Gracias y bienvenidos a cada uno de ustedes. Ofrecemos este rezo a la coronilla y el santo rosario, la oración de San José. Si Dios lo decide así, que lo tome como una ofrenda agradable para reparación de nuestros pecados o por la conversión de los que no confían, de los que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Y también por las almas del purgatorio y por todas las personas que en este momento están agonizando en un hospital. En una cárcel, en un asilo, en su propio hogar, en un accidente, que el Señor los abrace en su infinita misericordia. Por Patino, por el Señor José Muñoz, por Claudia Martínez, por Blanca González, especialmente por su nieto Rafael. Por Perla, por el Señor Evaristo, especialmente por su prima. Por Elvia, por la salud de la señora Elenita. Por Delia, por Alan y Kevin. Por Chaito Muñoz, por Betty, especialmente por el alma de nuestro guerrerito Christopher. Por Araceli Ramos, especialmente por la salud de su suegra. Por Angélica, por Alma Samarrón, por todas las familias que nos acompañan a través de las líneas telefónicas. Con el Señor Víctor, con la Señora Mónica. Por Rocío Buenrostro, Rocío Romo, por Gloria Coronado, por su salud. Y por todas las misiones de Radio Virgen de Guadalupe 1380 AM. Por todos los que nos están sintonizando a través del Facebook, del YouTube y a través de las plataformas del Zoom. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por este bendito día. Te pedimos tu amor y tu misericordia. Que nos bendigas, que nos guíes, que nos conduzcas, que nos corrijas. Pero sobre todo, que nos ayudes a seguir, a caminar en tu santa voluntad para llegar hacia tu casa eterna. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones. Ven a darnos tu luz, consolador, lleno de bondad. Dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava, lava nuestras manchas. Riega, riega nuestra aridez. Cura, cura nuestras heridas. Suaviza, suaviza nuestra dureza. Elimina con tu calor nuestra frialdad. Corrige nuestros desvíos. Conceda a tus fieles que confíen en ti tus siete sagrados dones. Premia nuestra virtud. Salva nuestras almas. Danos la eterna alegría. Amén. También pedimos a nuestra Santísima Virgen, a San José y a todos los santos que nos acompañen en este momento de oración. Consagración consoladora a María. Hoy renuevo mi consagración total a ti, María, Madre mía. Te entrego todo mi ser para que me lleves a consolar a tu Hijo con el consuelo perfecto que tú le das. De hoy en adelante, querido Jesús, cuando te abrace, permíteme que lo haga con los brazos de María. Cuando te bese, permíteme que lo haga con los labios de María. Cuando te cante, te alabe y te dé gracias, permíteme que lo haga con la voz de María. Jesús, en pocas palabras, cada vez que te amo, permíteme que lo haga con el corazón de María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina y la oración de vocaciones. Después vamos a escuchar la novena del Sagrado Corazón, día sexto. Pensamiento diario. Santa Faustina escribió, en los momentos de duda, es decir, cuando el alma es débil, ruegue a Jesús que obre él mismo. Aunque sabe que debe actuar con la ayuda de la gracia de Dios, no obstante, en ciertos momentos, deje toda la actividad a Dios. Diario 1179 Corazón por las vocaciones. Amadísimo Dios, eres tú quien nos llama por nuestro nombre y nos pide que te sigamos. Bendice tu iglesia con líderes de nuestra familia que dediquen sus vidas al servicio de tu pueblo como sacerdotes, hermanas y hermanos religiosos. Amén. Hoy te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Sexto día. Humildes y sencillos de corazón. Jesús valoró la humildad y sencillez. Ser y vivir desde la humildad es el fundamento de todas las virtudes. El ejemplo lo tenemos en la Virgen María. Dios se fijó en la humildad de su sierva y ella le dejó actuar. Mi corazón es la fuente de la misericordia, sin límites. De esta fuente brotan todas las gracias para las almas. Me queman las llamas de compasión. Deseo derramarlas sobre las almas de los hombres. Habla al mundo entero de mi misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. A las tres, ruego por mi misericordia, en especial para los pecadores, aunque solo sea por un brevísimo momento, sumergete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se vio para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y bendámate sobre nosotros. Oh, sangre agua, que brotaste el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confío. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cree en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su Hijo, único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, pareció bajo el poder de Aponso Pilato, fue reconciliado, muerto y sepultado. Descindó a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha, Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí a venir de juzgar a los vivos y los muertos. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y de todo el mundo entero. Por su dolorosa pasión. En mis y core de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En mis y core de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En mis y core de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En mis y core de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En mis y core de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En mis y core de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. En mis y core de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En mis y core de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En mis y core de nosotros y del mundo entero. En mis y core de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia a nosotros en el mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros. Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia en mí mismo. Amén. 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 misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. María, Madre de la misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, Esposo de María, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. ¿San Juan Pablo II? Ruega por nosotros y por el mundo entero. Todos los santos, rueguen por nosotros y por el mundo entero. Jesús, en ti confío. 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 En el nombre Gracias a cada uno por su amor, por su perseverancia, gracias por haber estado acompañando pues a la familia y que sigamos acompañando a esta familia, que sigamos acompañando a esta familia en oración para que Dios les dé la fortaleza, consuelo pues en esta pérdida de una hermana, de una hija, de una madre, de una amiga, que Dios les dé fortaleza a cada uno y como pues hoy la Biblia nos habla de las bienaventuranzas que todos los que lloren Dios les consolará, 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 perdón, me trago y también pues hoy en el diario de Santa Faustina también el Señor nos habla y nos dice de tu corazón abierto como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito, todo corazón contrito, todo corazón triste, Dios le consuela porque Dios es un Dios misericordioso y Dios siempre provee con su amor y su misericordia. Pues bueno, bueno, hoy tenemos a Rigo, al señor Rigoberto y Antonieta ya que ellos nos estarán compartiendo del matrimonio, bienvenidos y gracias porque nos acompañan en este día comenzando pues de la mano de la misericordia del Señor, gracias por acompañarnos y estamos listos, bienvenidos. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Pues bueno. Seguiremos hablando del matrimonio, que es un tema muy, muy largo. Tiene muchas cosas, pero vamos a ver qué es lo que dice mi esposo, Rigo, es que no somos estudiosos del matrimonio, simplemente conocemos y queremos compartirles si es algo que les puede ayudar. Hemos estado pues en retiro de matrimonios, entonces pues por eso, pero no somos profesionales ni consejeros ni cosas de esas, pero lo que podamos ayudar, aquí estamos. Nuestro tema de hoy pues es el matrimonio instituido por Dios. Y pues seguimos de las otras dos semanas, perdón, hace dos semanas, y pues vamos a tratar de que sea corto. Bueno, como decíamos en la otra vez que nos vimos, Dios creó al hombre a imagen suya, hombre y mujer los creó. Crecer y multiplicados les dijo, en Génesis 1.27. El día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios, lo creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Y corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. Ahora que tenemos mucho de eso, ¿verdad? Tenemos que hablar de eso a veces. Sexual. La diferencia en la complementariedad, perdón, físicas, morales y espirituales, están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son dividas entre los sexos, la complementariedad y la necesidad y el apoyo mutuo. Esto viene del Catecismo de la Iglesia Católica. Exactamente, está en la veintitrés treinta y cuatro. También este pedazo que les voy a leer es importante. La unión del hombre y la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne, la generosidad y la fecundidad del Creador. ¿Verdad, mi amor? Así es, así es. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre vivir juntos sin estar casados. La respuesta que da la Biblia nos enseña que Dios no quiere que caigamos en la inmoralidad sexual. Y eso lo vemos en Tesalonicenses 4, 3 y 5. Y aquí dice, Porque esta es la voluntad de Dios, que vivan como consagrados a él y huyan de la lujuria. Que cada uno de ustedes viva santa y respetuosamente con su mujer, sin dejarse llevar por la pasión, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. ¿Por qué es importante para Dios que las parejas se casen? Dios estableció el matrimonio. Lo hizo cuando unió a la primera pareja humana, en Génesis 2, 22, 24. Después de la costilla que había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces, este exclamó, ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso se llamará mujer, porque ha sido sacada del varón. Por esta razón, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos hacen uno solo. Dios no quería que el hombre y la mujer vivieran juntos sin el compromiso que implica el matrimonio. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él creó el matrimonio para que fuera la unión permanente entre un hombre y una mujer. Dios quería que esta unión beneficiara y protegiera a todos los miembros de la familia. Pienso en, piensa en esto para armar un mueble. Correctamente. Correctamente. Necesitamos seguir las instrucciones del fabricante. De la misma manera, si queremos tener una familia feliz, debemos seguir las instrucciones de Dios. Siempre nos irá bien si la seguimos. Eso viene en Isaías. 48, 17 al 18. Y dice así. Si quieren anotarlo. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, el Señor, tu Dios, te instruyo por tu bien. Te marco el camino a seguir. Ojalá hubieras atendido mis mandatos. Tu bienestar sería como un río de prosperidad, como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena, como sus granos, el fruto que dé tus entrañas. Tu nombre no habría sido borrado ni apartado de mi presencia. Cada uno de los dos sexos es con una dignidad igual, aunque de manera distinta. Imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne, la generosidad y la fecundidad del creador. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. De esta unión proceden todas las generaciones humanas. Para amar, tener, perdón, tener sexo sin estar casados puede producir graves consecuencias. Entre otras, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y problemas emocionales. Dios le dio a los seres humanos un regalo. La capacidad de tener hijos mediante las relaciones sexuales. Ese es un regalo muy valioso. Por eso, pensemos que para Dios la vida es sagrada. Por eso, Él espera que tratemos con respeto ese regalo y lo usemos solo con la persona con la que estamos casados. Así honraremos el matrimonio, como está en Hebreos 13, 4. Ahorita les leo. Y dice Valoren mucho el matrimonio y que su vida conyugal será limpia porque Dios juzgará a los libertinos y a los adúlteros. ¿Qué hay de que vivan juntos antes de casarse para ver si son compatibles? Para tener un matrimonio feliz no hace falta un periodo de prueba en el que la pareja viva junta y en el que cada uno pueda irse cuando quiera. Desgraciadamente, muchos muchachos muy jóvenes a veces se van a vivir así juntos y después de un tiempo se separan. Después de que ya vivieron un, ahora sí que... Una aventura. Una aventura, una, un, perdón que diga esta palabra, pero un amaciato, una cosa así. Y si se aburren después, entonces ya no hay ningún compromiso. Más bien, los lazos se hacen fuertes cuando los dos se comprometen en serio y trabajan en equipo para resolver los problemas. Y es el matrimonio lo que logra este compromiso. En Mateo diecinueve seis, podemos ver. Dice, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Cómo se puede tener un matrimonio que funcione? Antes de pasar a esto, me gustaría decir algo. Muchas veces, este, ese compromiso que llega a tener una pareja joven, luego les va, les va quitando mucho su espiritualidad. Cuando uno se casa con el amor y que se casa ante la iglesia, pues, en realidad, le pedimos a Dios con todo nuestro corazón de que hagamos una familia y una familia cristiana, católica. En realidad, quien ahorita está destruyendo totalmente a las familias y a los matrimonios, pues, desgraciadamente, y lo decimos con todo el nombre completo, es el demonio que no quiere, pero por ningún motivo, que siga habiendo un matrimonio católico. Así es, ya actualmente los jóvenes ya no quieren casarse. Lo que sucede es que no hay estadísticas de esas uniones libres que tienen, no hay estadísticas de cuánto tiempo duran, cuántas veces se separan, y es brincar de un, de una novia, de un novio, a otra, a otra, sin ningún control. Entonces, cae en la lujuria, porque lo único que hacen es un atractivo sexual, y vamos a vivir juntos, pero no hay un compromiso ante Dios. Y cuando uno está en el camino de Dios, uno quiere hacer las cosas como nos los pide Dios, como lo hemos leído anteriormente, siempre siguiendo, siguiendo el camino que nos indica Dios, porque es lo único que nos va a dar fortaleza, y lo que nos va a poder ayudar a sobrellevar situaciones del matrimonio que suceden. ¿Verdad? Igual, las parejas que están nada más unidas, que no están casadas, tienen igual de situaciones, pero como no tienen a Dios, pues nada más, dan la vuelta y se van. ¿Verdad? Y este, eso no es lo que nosotros como católicos debemos hacer, porque nosotros sí seguimos a Dios, y los otros caen en libertinaje. Las personas que no quieren seguir a Dios, que no están casadas por la iglesia. ¿En qué parte nos quedamos? Aquí. Ajá, no me falta este. El anterior. A ver, permítame un poquito, en este instante. Aquí está, ya vimos, pues sigue, aquí está. ¿Cómo se puede tener un matrimonio que funcione? No existe el matrimonio perfecto, pero sí es posible tener un matrimonio feliz. Si se pone en práctica los consejos de la Biblia. Veamos algunos de ellos. Aquí tenemos. Primera de Corintios siete. Siete. Versículo tres. Que dice. Que dice que el marido cumpla su deber conyugal con su esposa. E igualmente la mujer con su marido. La mujer no es ya dueña de su cuerpo, sino el marido. Como tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro de la vida conyugal. A no ser de común acuerdo y solo por cierto tiempo para dedicarse a la oración y vuelvan de nuevo a estar juntos. No sea que Satanás los arrastre al pecado, al no poder contenerse. Y aquí hablamos de fidelidad. La fidelidad fue tan importante en un matrimonio católico donde seguimos, como hace rato lo decía, lo que Dios nos indica, lo que debemos de seguir para no caer en pecado. Y estar en gracia para poder recibir la Eucaristía, recibir a nuestro Señor en cuerpo y sangre, porque eso nos alimenta el espíritu. Y estamos comiendo el pan y el vino para conseguir la vida eterna. Como decía el evangelio de ayer. Pero ¿sabes qué? Vamos a platicarles un poquito de nosotros. Ay. Ok. Ese es importante, digo, porque no somos, no somos unos santos ni mucho menos. Ok. Les vamos a platicar un poquito nuestra historia, en la cual mi esposo, Ligoberto, se casó antes que casarse conmigo con otra persona. ¿La explica un poquito? Sí. Yo conocí a una persona y desgraciadamente, pues nada más fue, digamos, pasión, porque después de tres meses de conocerla, pues nos casamos. Durábamos ocho años de casados y realmente no había una profundidad de amor, de entrega a Dios. Y realmente no hubo una entrega a uno con el otro. Claro. Pero ¿tuviste? Sí, tuvimos un hijo. ¿Viste un hijo? Muy lindo. Que lo queremos muchísimo, que lo quiero yo también. Este, y yo estuve casada también con otra persona, este, que duré trece años de casada. Me divorcié por situaciones que ahorita no vienen al caso que les platique, ¿verdad? Pero digo que un padre me dijo, tienes totalmente la anulación de tu matrimonio. Bueno, no hay anulación, es, te dicen, sí existió el matrimonio. Yo tengo dos hijos que amo con todo mi corazón, ¿verdad? Y después, este, pues, digo, yo a él lo conocí, ya tenía, la esposa hizo su anulación, ¿verdad? Y, este, en realidad es una persona bellísima su esposa, ahora somos amigas también. Este, nos dieron la anulación, bueno, ya cuando lo conocí hace, tenemos, ¿qué, treinta y un años? Treinta y un años. Hace treinta y un años, pues, este, yo ya no tenía yo mi anulación. Entonces, pues, nos casamos por los civiles hace treinta y un años y empezamos, cuando yo me divorcié, mi papá, mi mamá me decía, una mujer divorciada, pues, ya no es nada, ya no puedes nada, ya, básicamente, yo decía, me voy a condenar. Y él también andaba como en una búsqueda de acercarse a Dios, cuando nos conocimos después de, yo después de seis años de haberme divorciado fue cuando lo conocí y, este, nos casamos y gracias a Dios nos, bueno, nos venimos a vivir a San Antonio, donde conocimos, pues, al padre Saturnino Lajo, que nos ayudó muchísimo a empezar nuestra vida, acercarnos a Dios. Desde México, desde México habíamos empezado a ver a un sacerdote y decidimos, pues, Rigo y yo vivir única y exclusivamente en castidad. Se le ofrecimos la castidad a nuestra, a Dios y pudimos empezar a ayudar en la iglesia. Después, pues, pues, ya, eh, me dieron, este, estuve, me, me, me fui a la arquidiócesis y también me dijeron que sí, que mi matrimonio, pues, este, tenía la, la, ¿cómo se llama? El causal, el causal, el causal para, para tener la, la facilidad después ya de casarme con Rigo y pues, bueno, tenemos, ya vamos para treinta y un años de casados y vamos a cumplir ocho, no, nueve años ya, nueve años ya de habernos casado por iglesia. Dios ha hecho maravillas en nosotros, la verdad, porque nos fue a acercarnos más y más y más y por eso les, ahora sí que queríamos contárselos para que vean que no somos, este, la perfección, pero Dios nos ha, nos ha llevado por este camino. y pues, queríamos compartírselos, que sí se puede, que puede llegar uno a volver al camino de Dios y estar, este, bien, bien, en su matrimonio, en el matrimonio, ¿verdad? Este, bueno, antes de que sigan, me, les agradezco de todo corazón lo que nos acaban de compartir porque muchas personas, pues, están pasando por esto que, tanto su esposo como ella se casaron y, pues, a dónde recurrir, como tú mencionabas con un sacerdote, para ese divorcio, no es que estés promocionando el divorcio, sino que, que a veces las circunstancias, en momentos que ya tu vida ya no eres tan feliz, ya en vez de que haya ese amor, esa unión, hay tanto dolor o sufrimiento, tanto para ti o tanto para la persona y deciden separarse y qué bueno que estás mencionando que recurrir a un sacerdote, mirar eso, mirar eso, contar todo lo que está pasando y ya los sacerdotes, pues, te van a ayudar anular este matrimonio y permitirles, pues, el deseo, como tú decías, el deseo, casarte, estar en los caminos del Señor, caminos del Señor, entonces, eso me llamó mucho la atención, lo que estás compartiendo, porque muchas personas están pasando por eso. Y sabes que una de las cosas que queríamos era volver a comulgar y volver a acercarnos a Dios, entonces, tuvimos la mano precisamente del Padre Saturmino Lajo primero, y después, pues, ya empezamos hasta con el Padre Carlos en Holy Spirit, gracias a Dios nos casó el Padre Carlos y el Padre Saturmino Lajo. Sí, este, esto de la anulación es un juicio, no es nada más de que a ella me quiero, ya quiero la anulación, no, es todo un juicio, y este, es un juicio eclesiástico de, ven tu caso, te hacen preguntas, o sea, tienes que presentarse a un juicio, y ellos, y ellos ven toda la situación, y ellos deciden si te dan la anulación o no te la dan, si hay causales o no hay causales, porque sucede que muchas veces, así, me pasó por un apasionamiento rápido, y me casé rápido, pero no había una buena, buena, buenos cimientos para, para mi matrimonio, ¿verdad? Entonces, realmente no fue, duró un tiempo, pero pues no fue realmente un matrimonio llevado a día, todos los días con mi esposa, ¿verdad? Pero de todas maneras, es una buena persona su esposa. No, sí, yo no digo que sea buena. Ahora es su exesposa, digo, yo la veo como una amiga, que en verdad, en verdad, este, hay eso. Mi ex marido ya murió, murió el año pasado, pero llegamos a tener el perdón, o sea, el perdón, porque eso sí es importante, no dejar, no, 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 este, limar las cosas y tratar, además de ayudar a la otra persona, si es que tú te estás acercando a Dios. Entonces, lo que nos ayudó, tanto a Rigo como a mí, es retiros de AX, ¿sí? Que, 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 que se nos abrió así el mundo de Dios, de veras, increíble, y aparte, digo, ahorita estamos, este, sirviendo en los matrimonios, en el, en los, este, retiros de Love Strong, que son de matrimonios, que se los recomendamos muchísimo, y que estamos sirviendo ya en eso también. O sea, lo que Dios hizo, es que nos acercó, nos acercó a, 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 a él, él se vale de todo para tenernos otra vez. Y nos, y nos puso mucho en el servicio, en el servicio nos ha puesto, que también es una parte que Dios nos ha guiado para, para dar servicio, para ser serviciales con los demás, ¿verdad? Y, este. Y tenemos obligación de platicarlo, la verdad. Sí, porque como, como dices tú, muchas veces hay gente que está en una situación parecida y no saben qué hacer, pero, pero sí, sí, este, hay sí esas situaciones, pero como dice, como dice Antonieta, hay que hacer el perdón. El perdón, el perdón es muy importante, y seguir uno con su vida. Eh, lo mencionó que su marido se murió el año pasado. Y le lloré. Y le lloramos, le lloramos, porque yo me hice muy amigo de, no lo puedes creer, esto es algo inusual para la gente que se, que se ha divorciado, que se está divorciando, se le ha separado. Es inusual, pero yo, yo me llevaba muy bien con él, y mi esposa lo veía como un hermano. Sí, ya, pero espérate, la semana que entra llega su esposa, su esposa, la que quedó viuda, aquí a mi casa. Llega aquí a la casa. Se va a venir un mes, porque la pobre está tan triste y todo, y le invitamos a venir. Viene para acá. Viene para acá. Es en serio. Y este, y me, me, me da risa porque me dice ella, tú vas a ser la que ahorita me acerques a Dios, porque no es, andaba con los cristianos y cosas de esas, no es que no esté acercada a Dios. Pero entonces ya, ya reza el rosario, ya reza la coronilla, porque se las mandé y me, me dice, no, vas a ver, quiero que me lleves también. Le dije, lo primero que te voy a llevar es a confesarte, y luego ya, ya para que vayas a misa ahí también con nosotros. No es, no es de que les queramos presumir de que estamos ya cerca, ya cerca de Dios, no, porque nos falta mucho, la verdad, de veras nos falta mucho, porque tienes que, en este no te puedes descuidar tantito, porque el chamuco te lleva para otro lado, la verdad. Tienes que estar de veras con Dios. Todos los días. Y aquí va a ser un anuncio, los invitamos, va a haber un retiro de Love Strong, que es en español, y es para matrimonios. No necesitan estar casados por la iglesia, nada más, aunque sean casados por lo civil. Les va a servir mucho, y va a ser el día veinte. Va a ser en septiembre, después de las fechas. Exactas. Sí, tres días, pero no se tienen que ir a dormir a, 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 más que a su casa, no se quedan en el retiro. Y bueno, queríamos dar este testimonio, porque sí es importante, y de veras que, que, que quiera saber con quién ir para que empiecen sus, sus papeleo, para, para que tengan la nula, la nulación. Este, el padre, yo creo que ya lo conocen, Kikor, ¿cómo es el, este? Gregory Kikor. Gregory Kikor. Que está en San Pablo, pero él está, ya es el mero, mero de darle a eso, ¿eh? Es el juzgado eclesiástico. Eclesiástico. Pero lo pueden empezar a tramitar con su, con el. Su párroco. Con su párroco. Porque él es, él es el que les puede ayudar. Pero cualquier cosa, encantados de veras que, que nos llamen, les, ¿puedo decir el teléfono? Leti, ¿puedo decir el teléfono? Nos pueden llamar, este, bueno, Antonieta Sánchez, doscientos diez, cuatro veintiuno, veinte tres cuatro. Repítelo. Antonieta Sánchez, doscientos diez, cuatro veintiuno, veinte tres cuatro. Y encantados estaremos de, de. De ayudar, de ayudar. De veras. No sé si tengan por ahí. Dios todo lo puede. Sí, con Dios, con Dios todo lo puede. Y me llama mucho también la atención lo que ustedes decían, siguiendo en el camino de Dios. Seguir en ese camino de Dios, sin duda, ustedes se acercaron. Dios les proveo que ustedes ayudaran y fueron conociendo a Dios y llegaste a ese punto del perdón, de pedir perdón con tu esposo, de perdonar. Me imagino que el señor también, Rigoberto, pues ya también hubo ese perdón. No sé si ya hubo ese perdón entre la esposa. De los, de los años que, de perdón, pero también de agradecimiento, porque pues fue un tiempo, pero pues solo Dios lo sabía y ya, pero me llama mucho la atención que, que bonito es que todos los que ya han pasado por eso, se han divorciado o se alejaron y ya están con otra persona que no, no, no se quedan con ese corazón herido, sino que busquen el perdón. Que busquen el perdón y creo que ese es un paso muy importante, buscar el perdón cuando ya te has divorciado con, con alguien. Y si tienen preguntas, por favor, no duden, pongan su imagen y pregúntenle ahorita que los tenemos aquí. Por favor, si tienen preguntas. Sí, Leti, yo voy a hacer un comentario súper rápido porque estoy ahorita por entrar a una cita, pero nada más quiero decir algo, me encantaría que Rocío, Romo, Toni, Rigoberto platicaran porque creo que ellos nos pueden ayudar también, Toni, Rigoberto, en esta iniciativa que tenemos del Ministerio de Matrimonios. Por otro lado, ellos decían, bueno, a lo mejor no somos profesionales, no conocemos mucho. Yo creo que nunca llegamos a conocer todo, pero ya la experiencia de cambio, la experiencia de transformación es lo que necesitamos. La experiencia de acercamiento a Dios es donde el libro, el verbo se hace carne, ¿me explico? Y a eso estamos llamados, yo los conozco desde hace mucho tiempo, siempre, siempre sirviendo, ellos juntos, etcétera, los queremos mucho, siempre dispuestos también para la fundación. Entonces, a mí me gustaría, Rocío, que platicaras con Rigoberto y con Toni y también quiero decirte, Rocío, que vi a María Ortega y están esperando el seguimiento del Ministerio de Matrimonios y quedé con ellos, que sean dos, que sean tres, pero que les vamos a dar seguimiento. Ahorita me encuentro con el tema matrimonios, Rigoberto y Toni, digo, sí, ánimo, hay que hacerlo. Muchas gracias por participar y yo creo hoy que tú mencionabas las bienaventuranzas, pues la bienaventuranza es una promesa, sí, pero es una certeza también. Las palabras y este ejemplo y este testimonio, vemos la promesa y vemos la certeza, porque al final han llegado a un punto culmen, un punto de tranquilidad, un punto de paz, de servicio, de entrega. Pero para ello a lo mejor hubieron, hubieron lágrimas, hubo que estar en humildad, hubo que, esos son los caminos de la bienaventuranza. La promesa es bendito aquel, ¿verdad? Y esa es la bendición cuando alcanzas a llegar, mantenerte en ese paso. Así que, muchas gracias y bueno, nos estamos escuchando. Bye. Gracias, gracias Gloria. Elena Álvarez, ¿quieres hacer la pregunta? Elena, ella tiene una pregunta, Elena Álvarez. Hola, sí, yo también conozco a señora Toni y a señor Rico por la fortuna del retiro y no nada más quería hacer un comentario que casi nadie hablamos con la juventud sobre las consecuencias y algo que es bien común y promovido ahorita, la sexualidad fuera del matrimonio, tanto antes de haber estado casados, después de estar casados y a veces la infidelidad durante el matrimonio. Pero creo que eso es parte de la conciencia que se va formando a veces hasta la etapa adulta, cuando ya reconocemos nosotros mismos nuestra dignidad y nuestros valores. Pero desafortunadamente ahorita la juventud y nosotros también, yo siento que mi mamá nunca se acercó a hablarme a mí nada más de la dignidad y el valor y sexualidad también. Este, como usted mencionaba, yo también fui fiada mucho con la, con, como decimos, el dedo en la llaga de si te pasa esto, ya no vas a ser digna, ya no vas a tener el honor y el respeto de una, de un hombre que te respalde y todo esto. Pero quería hablar precisamente ahora del otro lado, ya como padres, cuánto es importante aprender y educarnos para poder hablar con nuestros hijos y jóvenes sobre temas que para nosotros fueron así, y que no se tocan, pero es bien importante porque les van a enseñar a ellos para que, cómo decirlo, para formarles una conciencia, ¿verdad? De las consecuencias que tiene todos estos actos que, que pues a nosotros no nos los, no nos los enseñaron, sino los hemos aprendido a lo largo del, de la vida. Y como dijo ahorita, nos cuestan a veces lágrimas y dolor, pero acercándonos a Dios siempre va a llegar esa lucecita a nuestra conciencia y ojalá y Dios nos la dé también para saber hablar con los jóvenes, ¿verdad? Este, yo nada más quiero también agradecerle a señora Toni, a señor Rigo, pero también decir cuán importante es que hablemos de estos temas con la juventud. Gracias por compartirnos, porque realmente es, es difícil hablar de estas cosas en público, así es que yo les agradezco a ustedes y, y pues también motivarnos a todos, ayudarnos unos a otros para sacar adelante a los jóvenes también. Gracias. Gracias, Elena. Te extrañamos. Los quiero, bye. Bye. Mira, a mí se me hizo tan importante esto que acaba de comentar Elena, Rigoberto, Antonieta, esto de hablarle a la juventud de verdad, se me hace muy interesante. Ustedes, ¿qué mensaje le darían a todos estos padres que les están escuchando, que les están escuchando por Facebook, por el YouTube, por la aplicación de Radio Virgen de Guadalupe? Por los que están aquí, todos los padres que ahorita están aquí en el Zoom, ¿qué mensaje les darían a ustedes? Fíjate que tenemos, pero ya se va a terminar el tiempo, yo creo que va a ser para la otra, este, todo eso que viene desde la juventud, fíjate. Ya lo tenemos hasta hecho para hablar de esto, como, como los muchachos ahorita, pues, ya los padres les da hasta un poquito de miedo hablarles y decirles, no hagas esto o no hagas lo otro. Cuando ya llegan a los 18 años, ya. Ya saben todo. No, pero aparte, ya ellos dicen, no me puedes, no me, ya no me puedes regañar, porque ya se sienten en ese momento adultos. Yo creo que muchas veces están esperando el matrimonio, hablarles más de este, de Dios y de todo, hasta que sean ya adultos, ya, ya jovencitos más grandes. No, yo pienso que se les tiene que hablar en la cuna, la verdad, que desde la cuna tienen uno que enseñarles poco a poco, porque ya cuando sean a la edad de 18 años, ya no te van a escuchar. Yo siento eso. O sea, lo que ya no dijiste cuando fueron más chicos, es más difícil que lo oigan, porque van a estar oyendo más bien lo de sus amiguitos, los de otro lado. Y ya los papás ya no, ya, 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 ya no, ya no van a contar en ese momento, porque así pasa. Lo hemos visto en muchos lados, no, no quiero decir que todo mundo, debe de haber muchos que están, que, que están haciendo lo correcto de, de Dios para ellos, ¿no? Sí, pero ya dejaremos ese tema para después. Pues, pues, bueno, la providencia del señor, ya se tocó este tema y ustedes dicen, ya lo tienen preparado y, y gracias, de verdad, gracias, porque si es tristemente lo que está pasando ahorita, se está perdiendo esos valores, se está perdiendo ese respeto, porque, pues, como antes, en las películas, no había, se tapaba un poquito más. Ya ahorita ya no se deja, como dicen, nada, la imaginación, ya son más descarados, ya son más, digamos, ya no se respeta el cuerpo humano. Y, bueno, entonces, muchísimas gracias, gracias que hoy abrieron su corazón, porque no es fácil compartir todo lo que pasaron, de compartir lo que, como matrimonio, y sobre todo me tocó tanto en mi corazón el perdón, cuántos matrimonios se han separado y sigue ese odio, siguen heridos. Entonces, pedir por esos matrimonios que ya se separaron por una u otra razón, que encuentren esa paz, ese, ese consuelo, pero sobre todo el perdón, aunque ya no sigan juntos, pero que sí, hágase perdón y más sobre todo si hay hijos en medio, que hágase perdón, que sean como esos amigos y sobre todo perdón y agradecimiento por esos hijos y seguir adelante con sus vidas, pero sobre todo el perdón. Creo que es algo muy, muy hermoso el perdón, lo cual sana tu corazón. Gracias, gracias, de verdad. Como ustedes saben, el tiempo se pasa rapidito y pues. Una cosa, hay un, hay un retiro nuevo, que yo no lo había visto y que acaba de ir mi hija ayer, salió, que se llama. Conquistando las naciones con Cristo. Conquistando las naciones con Cristo. Habían una de chicos jóvenes. Muchos jóvenes. Guau, y estaban impresionados. Venían, es de sanación. Hombres, hombres y mujeres. Sí, este, se quedan a dormir ahí, pero que vayan preparados para dormirse al suelo, porque así es, ¿eh? Aquí en, en San Antonio. Ya les avisaremos también de cuando esté muy en retiro. Gracias, ¿eh? Bueno, es para jóvenes, mucho, mucho. Gracias, gracias a, gracias a ustedes, pues sí, eh, primeramente nos ponemos de acuerdo si nos acompañas el próximo lunes o dentro de quince días. En oración. Nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Gracias, y ahí Rocío Romo les va a estar llamando para, necesitamos su ayuda. Claro, con mucho gusto. Gracias, que Dios los bendiga, que aquí estamos, para él nada más, ahora sí, que para. Bendita, bendito sea Dios. Bendita sea Dios, pues muchas gracias. Bueno, gracias a cada uno de ustedes, y en oración por todos los matrimonios, por el matrimonio de Antonieta, el señor Rigoberto, para que sigan llevando esperanza, sigan llevando estos temas a más matrimonios que están pasando por situaciones difíciles. Y pedimos por todos los matrimonios que están en esos conflictos que quieren divorciarse o que Dios les ayude y que principalmente busquen ayuda en su iglesia con un sacerdote, porque, pues bueno, la felicidad, como decían, es trabajar juntos. Los problemas siempre van a estar, siempre va a haber problemas. Entonces, lo principal es la oración en el hogar y la búsqueda con un sacerdote, sobre todo en esos momentos difíciles que dices, ya no quiero seguir, quiero divorciarme, pedir la ayuda al sacerdote, pero sobre todo, principalmente a Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José. Nos vamos al Santo Rosario y estamos en la novena del Inmaculado Corazón de María. Gracias a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, familia. Delia, ¿tienes la reflexión, Delia Lera? Sí. Fe. La palabra fe se menciona más de 250 veces en el Nuevo Testamento. Es precisamente acerca del papel de la fe como Martín Lutero inició un discurso que dividiría la iglesia cristiana. Incluso hoy en día, católicos y no católicos andan con sutileza sobre la distinción entre salvarse solo por la fe y salvarse por la fe unida a las obras. Dar un salto de fe requerida para creer en Dios puede ser difícil. Después de todo, poner tu futuro en manos de Dios invisible, que hace promesas acerca de la vida y la felicidad eterna. Se sostienen mal ante la razón. Sin embargo, a fin de que la fe reine, debemos abandonar la razón, adentrarnos a lo desconocido. Eso es precisamente lo que hizo María cuando afrontó a Gabriel, abandonó la razón, abandonó el conocimiento de la cabeza, que dice que un niño es el resultado de una unión sexual entre un hombre y una mujer. Que Dios no se allega a la gente ordinaria y que los milagros simplemente no suceden. Él abandonó la razón, nos permitió a todos de venir a la fe. Aunque la fe sea importante, no lo es tanto como una de las otras virtudes. Como dijera San Pablo, si tengo fe para mover montañas, pero carezco del amor, no soy nada. María tuvo fe con toda seguridad. Hubo de tener una enorme fe para creer el mensaje de Gabriel, para confiar en que las promesas de Dios estaban haciendo reales a través de ella. Su fe fue grande, un gran regalo de Dios para ella. Sin embargo, no es la fe lo que nos atrae a ella, es más bien su amor. Cuando tengo dificultad para creer, recuerda que la fe es el don proveniente de Dios. Pero el amor es una decisión. Si no puedo creer, decide amar. ¿Envidio alguna vez a la gente que parece tener más fe que yo? ¿Cómo puedo hacer hoy una relación en favor del amor? Puesto que el amor es una decisión, decido amar. Amén. Ave María Purísima de República. Sin pecado original conservido. Novena al Inmaculado Corazón de María. Quinto día. La gran promesa del Inmaculado Corazón de María. Esta promesa será sin duda lo que más perpetúe el nombre de Fátima a través de los siglos y traiga más frutos de salvación. Prometo, dijo la Virgen, asistir en la hora de muerte con las gracias necesarias para la salvación a los que en cinco primeros sábados de mes seguidos comulguen y recen el rosario meditado. Ante este alarde de misericordia de corazón de María, el mundo se ha conmovido. El mismo soberano pontífice pone al principio de la misa del corazón de María aquella invitación. Vayamos con confianza a ese trono de gracia y cada uno de los fieles ganoso de asegurar lo que más importa, el porvenir eterno, tiene cuenta con sus cinco primeros sábados. Evita el interrumpirlos, se alegra de coronarlos y se complace en repetirlos. Es interesante el dato evangélico. Jesús otorgaba sus favores y prodigios preferentemente en sábado e interrogaba a sus detractores. Es lícito jurar en sábado. Su madre divina parece responder. Los sábados son los días de mi predilección a favor de mis devotos en la tierra y en el purgatorio. Oh alma, reza el rosario y comulga en dichos días con gratitud, con fervor, en espíritu de reparación y no lo dudes. Albergada en ese corazón que es, según San Buenaventura, deliciosísimo paraíso de Dios. Pasarás al paraíso eterno. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajo en satisfacción de todos mis pecados, así como confío en tu divina bondad y misericordia infinita, me perdonarás, me darás gracias para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el último instante y fin de mi vida. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca pronunciará tu alabanza. Acude, señora, acude a mí sin tardanza, ven a mí, auxilio y favor. El día de hoy estaremos meditando los misterios gozosos y lo vamos a ofrecer primeramente por el alma de nuestra hermana Marisol, por su familia, en recuerdo de Christopher Sánchez y por todas las peticiones que se han hecho al principio. Y por los enfermos de cáncer especialmente. Primer misterio gozoso. La anunciación del ángel a María. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, 38. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres el fruto de tu vientre, Jesús. y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera señora por nosotros los pecadores, y ahora y ahora es tu muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor, es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera señora por nosotros los pecadores, y ahora y ahora es tu muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, emparanos, Gran Señor. Oh, Jesús, nuestro perdón, nuestros pecados, líbranos del fuego del cielo, y evasilo a todas las almas, y socorra especialmente las manos necesitadas de tu infinita misericordia, amén. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. Segundo misterio. La visitación de María a su prima Santa Isabel. En aquellos días, se puso María en camino con prontitud, y fue a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Lucas 1, 39, 40. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, y perdóname su sentencia. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios grado por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios grado por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios grado por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío Inmaculado corazón de María ser la salvación de la alma mía Glorioso San José Aumenta nuestra fe Amén Tercer misterio el nacimiento de Jesús en Belén y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan 1 14 Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Véganos todos de su rengo hazse un tal en tierra como el cielo Glorioso y nuestro Padre cada día por no de nuestras ofensas como de mí y nosotros pero ahora Señoras Dios lo bendita todos de su rengo tentación líbranos del mal Amén Dios es la María llena de gracia el Señor es contigo benita tú eres en todas las mujeres y benita es el fruto del vientre de Jesús Santa María madre de Dios sea por nosotros todos ahora en la hora de la muerte Amén Dios es la María llena de gracia el Señor es contigo benita tú eres en todas las mujeres y benita es el fruto del vientre de Jesús Santa María madre de Dios sea por nosotros pecadores ahora en la hora de la muerte Amén Dios es la María llena de gracia el Señor es contigo benita tú eres en todas las mujeres y benita es el fruto del vientre de Jesús Santa María madre de Dios sea por nosotros pecadores ahora en la hora de la muerte Amén Dios es la María llena desde el plaso contigo, bendita tú eres en todas mujeres y unidas en el fondo del Hijo Jesús Santa María, madre de Dios orde a nosotros pecadores ahora lo regresemos Dios de Salmanaria llena desde el plaso bendita tú eres en todas mujeres y unidas en el fondo del Hijo Jesús Santa María, madre de Dios orde a nosotros pecadores ahora lo regresemos Dios te salve María, llena de gracia de esta noche contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y bendita sea fruta viviente de Jesús. Santa María, madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia de esta noche contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y bendita sea fruta viviente de Jesús. Santa María, madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia de esta noche contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y bendita sea fruta viviente de Jesús. Santa María, madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia de esta noche contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y bendita sea fruta viviente de Jesús. Santa María, Madre de Dios Rea por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte Amén Dios de Santa María, llena de su gracia Estamos contigo, venita a tu vida Santa María, Madre de Dios Rea por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte Amén Gloria a la paz y con el Hijo y con el Espíritu Santo Por el principio y por el siglo de los siglos Amén María, Madre de Dios, gracias, amarte y gloria Revisen la muerte en los vanos del Señor Oh Jesús mío, perdóname sus pecados Viva no se puede del infierno Lleva a ser a todas las almas Especialmente a la Madre Cita Su visión y gloria Amén Salga el corazón de Jesús En vos confío Y marcó el corazón de María Y quita la salvación del alma mía Por Dios en San José Alimenta nuestra fe Amén Cuarto misterio La presentación de Jesús en el templo Cuando se cumplieron los días en que debía purificarse según la ley de Moisés Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor Lucas 2, 22, 35 Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Lleva con nosotros pecadores Ahora en la hora de esta muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Lleva con nosotros pecadores Ahora en la hora de esta muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Lleva con nosotros pecadores Ahora en la hora de esta muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Lleva con nosotros pecadores Ahora en la hora de esta muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Lleva con nosotros pecadores Ahora en la hora de esta muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Lleva con nosotros pecadores Ahora en la hora de esta muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Lleva con nosotros pecadores Lleva con nosotros pecadores Ahora en la hora de esta muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Lleva con nosotros pecadores Ahora en la hora de esta muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Lleva con nosotros pecadores Ahora en la hora de esta muerte Amén Gloria al Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio Hoy siempre Por Dios Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Muestra para nuestra señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Sálvanos del fuego del infierno Y lleva todas las almas al cielo Especialmente aquellas más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sangrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación de la alma mía Glorioso San José Aumenta nuestra fe Amén Quinto misterio Jesús es perdido Y hallado en el templo Al cabo de tres días Lo hallaron en el templo Sentado en medio de los doctores Oyéndoles y preguntándoles Lucas 2 42 52 Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos 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 Amén 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruego por nosotros Los pecadores La hora y la hora En tu muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Sérgio De tu vientre Los pecadores La hora y la hora En tu muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruego por nosotros La hora y la hora En tu muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruego por nosotros La hora y la hora En tu muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruego por nosotros Los pecadores La hora y la hora En tu muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruego por nosotros Los pecadores La hora y la hora En tu muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruego por nosotros Los pecadores La hora y la hora En tu muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Ruego por nosotros Los pecadores La hora y la hora En tu muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruego por nosotros Los pecadores La hora y la hora De tu nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era el principio Ahora Siglos Siglos Amén María María Madre Gracia Madre Misericordia En la vida Y la muerte Ampárenos Gran Señor Oh Jesús Mío Perdona De nuestros pecados Libranos El fuego Y el infierno Lleva El cielo A todas Las almas Especialmente Amén Las mal Necesitadas De tu divina Misericordia Amén Amén Oh soberano Sanctuario Sagrario Del verbo Eterno Libra Virgen Del infierno Los que Rezamos Tu santo Rosario Emperatriz Poderosa De los mortales Consuelos Ábrenos Virgen El cielo Con una muerte Lichosa Y danos Pureza En el alma Tú que eres Tan poderosa Por las intenciones Del Papa Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima Antes del parto En tus manos Encomendamos Nuestra fe Para que la aumente Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Virgen Purísima Durante el parto En tus manos Encomendamos Nuestra esperanza Para que la aumente Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima Después del parto En tus manos En tus manos Encomendamos Nuestra caridad Para que la inflame Nuestras almas Para que la salves Y nuestras necesidades Para que las remedies Llena eres Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo Trono y Sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin la culpa Del pecado original Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Y miendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros De tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos de alcanzar Las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Ten piedad De nosotros Santa María Ruega Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen De las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Vírgenes Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros, Virgen prudentísima, ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso insignia de devoción, ruega por nosotros, Rosa mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la mañana, ruega por nosotros, Salud de los enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, Reina de los ángeles, ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los profetas, ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires, ruega por nosotros, Reina de los confesores, ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, ruega por nosotros, Reina de todos los santos, ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Todopoderoso, tú has creado todo por medio de tu Hijo Jesucristo. Él venció el poder de la muerte por medio de su misterio pascual. Que todos los que se confiesan ser cristianos promuevan la santidad de la vida y que te sirvan fielmente. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh, Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a los que recortamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tu dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración. 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 En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcanzarnos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta, tu Hijo Jesús, sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos. Se fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Se caricia maternal que comporta a los enfermos y para todos nosotros, Madre. Sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por nuestros difuntos, especialmente por el alma de Marisol y por cada uno de nuestros seres queridos que han partido a la casa de Dios. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos a luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Que por la misericordia de Dios, las almas de los fieles difuntos y el alma de nuestra hermana Marisol descansen en paz. Así sea. Si por tu preciosa sangre los habéis redimido. Que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Prosigamos en paz. Por la gracia de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A vos, bienaventurado San José. Acudimos en nuestra tribulación. Y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa. Solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os estuvo unido. Y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús. Humildemente os suplicamos. Volváis teniendo los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo. Y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh proveedentísimo custodio de la Sagrada Familia. La escogida descendencia de Jesucristo. Apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistidnos propicios desde el cielo. Fuertísimo libertador nuestro. En esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús. Del inminente peligro de su vida. Hacia ahora. Defender la Iglesia Santa de Dios. De las acechanzas de sus enemigos. Y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros. Protegednos con perpetuo patrocinio. Para que a ejemplo vuestro. Y sostenidos por vuestro auxilio. Y piadosamente morir. Y alcanzar en el cielo. La eterna felicidad. Amén. San José Patriarca de la Iglesia. Ruega por nosotros. Y por el alma de Marisol. Ruega por nosotros.